Así nos había dicho la Diana, pero se lo ha olvidado un poquito. No, pero nos va a traerlo. Pero te la vas a comer, la comida. Sin miedo al éxito. Vaya, ahí está, miren. Cómo se cocina, cómo se cocina. Ahí está. Ahí tuvimos un poquito de deficiencia. Bueno, pero allí en la descripción va a aparecer la receta de cómo se cocinan huevos con tomate. Nunca la dijimos. Hay que dejar la cuenta y lo tocan a dos. Echen uno cada uno primero en cada plato y vamos a ir viendo. A ver si lo... Cada quien que va agarrando plato y que esté por allí. Un huevo en... Ajá. ¿Ustedes qué van a comer? Que nos dan. Que nos dan. Bien, salen para dos cadunos. Sí. Ahorita ponerlo así. Vamos a ver. Dos, cuatro, seis, ocho. Dale eso a Gabino. Ahí vamos a ir esperando. Dos, cuatro, cinco. Diez. ¿A cuándo le vas a comer? Tengo que ser veinte. ¿Ahorita dale así? A este... A Sabú le amasar uno. El que estaba comiendo uno, ¿le va a quedar uno? Ajá, usted. Ajá. Uy. La niña ya tiene hambre quizás. Sí, soy. Sí, soy. La niña ya ha estado toda la mañana viendo. Ajá. ¿Dónde está mi tía Marta? Sí. 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 Al camagrudo. El camagrudo. El camagrudo. El camagrudo. El camagrudo. El camagrudo. ¿Dónde está la polara? Yo estoy en un otro. ¿Dónde está yo? Yo estoy en un oler. No le voy a ganar. y bueno ya ven como así es como se prepara huevos duros entomatados primera vez se hacen llegar después se revuelven esa es la receta que hemos aprendido a nosotros fuera la máquina la máquina es un grupo musical salvadoreño falta usted y la marquita y nosotros 4 pero ese día vamos a la oración está algo buzo va allá los vamos a sentar acá vayan siguiendo para allá no porque vamos a estar sentados allá vayan siguiendo para allá el de la marca ella me lleva a la mía vayan siguiendo vamos a llegar nosotros bueno bueno qué rico en el siguiente ahí traen las tortillas ya las llevan adelante la plaza al traje por favor hay ahí sentadero a al escoger y donde quieran estar sentados estos sillones son de parte de nuestro señor jesucristo así porque aquí es al natural agármelo Camilo ya no lo pude poner aquí me va a ir a sentar yo ¿qué será no han escuchado ustedes que dicen que siempre unos palos así grandes de amar te asustan? ¿qué será? porque dicen que primero nunca nadie me ha visto una flor y como hecha cosecha es como hay un hay un volado que hay ahí por la calle que solo florea a las 12 de la noche y a esa hora se ve esa sí la vida yo una vez que veníamos de pescar no te acordás pita jaya no sepó están buenos pues vamos a hacer la oración pues si gustan agarrar tuyo Martita para que pongas si gustan pues pónganse de pie o como quieran estar digamos todos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por un día más de vida gracias Señor por permitirnos estar aquí pues conviviendo estos sagrados alimentos que vamos a disfrutar que seas tú Señor quien bendiga pues nuestros cuerpos que lo van a comer bendice Señor a aquellas mesas de toda esa gente que nos mira que siempre el Señor haga alimento muy en especial ponemos en tus manos a esos niños que siempre andan por el mundo sin poder comer niños que quizás duermen en las calles Señor siempre los ponemos en tus manos para que seas tú que siempre pruebes alimento también Señor por aquellas personas que que quizás también el día de hoy no han tenido nada que comer lo ponemos en tus manos y a nosotros dalo Señor siempre esa certeza de la humildad y amén y buen provecho pueden comer pueden disfrutar de los alimentos así de que ya sabe el pues el menú que hay pues huevitos a la piedra todo está en una piedra y mire este grío sí quedó calidad le sirve de mesa a la piedra y por allá tenemos pues a la princesa pues ya la que un día pues los va la que un día los va a cocinar los bocados de las tortillas andaba allá a la mar ¿dónde está mi titi? uy ¿cómo le dice papita Miguel? ¿cómo le dice papita Miguel? no, aquí no le hace cuando uno su cola cuatro le había hecho entonces así de que buen provecho ustedes si está disfrutando pues por ahí vamos a ir después en este video saluditos y bendiciones muchachos saluditos saluditos